Hola gente, ¿cómo estamos hoy? Hace frío acá gente Otro trabajo, nuevo trabajo Y les adelanto que Voy a trabajar bien tranquila Sin preocuparme con el tiempo Y voy a disfrutar del video Así ustedes también disfrutan, ¿verdad? Porque, y es posible Debido a eso, a esa tranquilidad mía De golpe, así me agajo la tranquilidad En serio Debido a eso Es posible que hagamos en dos partes El video, está, gente, vamos a ver Hasta donde llegamos, porque yo siempre Trabajo apurada, o suelo A trabajar apurada y no, no No va así, no funciona así la cosa Gente, un pez Vean, un atrapasueño pez Esa es solo una parte del proyecto Vamos a hacer atrapasueños completos Acá tengo El modelito para ustedes, ¿ven? Acá tengo el dibujito Hice uno para que me sirva de molde De muestra, digamos así Y acá está Y acá está La prueba Gente material En ese caso, gente bella He utilizado para cubrir el aro Lana, vamos a trabajar con restos de lana Esas dos lanas juntas Con esas dos lanas cubrí el aro No es aro Bueno, cubrí el alambre Porque no es un aro Es ovalado Y ¿Qué les iba a decir? Entonces ya lo voy sacando Lo que les voy diciendo Así no queda mucho Así organizamos bien Y tejí con ese hilo encerado Encerado Marrón Y Esa lana ¿Dónde está? Acá ¿Ve? Amarillita Y hilo encerado Con eso he tejido Y he hecho también Todas esas partes acá No me acuerdo Cómo se llama eso Iba a buscar Antes Iba a googlear Y me olvidé Porque recibí visita Y eso así que me pasó Y ahora me estoy acordando Que Esas aletas No sé cómo se llama Aletas ¿Será? Es que es lo que usa para nadar ¿Verdad? Bueno Esas las usé Con esos dos colores Ese material Y cubrí el aro Con la otra Que yo les mostré Vamos a dejar aquí Aparte Porque ahora No las vamos a utilizar Yo voy a hacer dos El otro pececito Distinto ¿Está gente? Aparte Vamos a necesitar Pinza O alicate Tijera ¿Eh? Las cámaras Para cortar alambre Vamos a necesitar Alambre galvanizado Gente Para esa parte Para el cuerpo Vamos a necesitar Un alambre galvanizado Puede ser 16 18 Yo diría que un 18 Porque hay que darle forma Y es mejor Más fino Y para esa acá Esas alitas En ese caso Acá Yo también Utilicé el 18 Pero voy a utilizar En el que vamos a usar ahora Un hilo Más finito Que es el 20 Bien finitito Finitito ¿Ven? Bien finito Y ese es el 18 El que le sigue ¿Ven? Entonces Gente Hay lanas Esto de lana Del color que decidan Vamos a necesitar También una cuentita Chiquitita Para el ojito Ahí ¿Ven? Acá está La tengo ya separadita Ahí El ojito Lo he hecho Con ese material Es goma eva Que me quedó Ahí De las pantuflas ¿Ves? Son restos De De Goma eva Que voy a utilizar Para hacer el ojito Gente Primero ¿Cómo vamos a armar? Ah, la silicona Como siempre Creo que no dije Pero está acá Todo el material El alambre Galvanizado 18 Vamos a dar la forma Yo lo voy a hacer Chiquitito acá ¿Eh? Para que Para que ustedes vean Nomás como lo armé Y no lo voy a utilizar Hasta que quedaría Bien lindo Uno más chiquitito ¿Ven? Así de simple Lo armé Esa parte Acá He doblado Esa La colita La parte de atrás Del pescadito Lo he doblado ¿Ven? Y he hecho así Y he prendido acá He unido acá Y lo he atado Porque me quedé Sin cinta de papel Así que estoy atando Con lana directamente Y acá Gente Vean Lo que he hecho Es eso ¿Ven? He dado la forma Con la pinza Ahora estoy trabajando Sin pinza Solo para mostrarles Pero he dado Así la forma A la colita Y también lo he Atado acá ¿Ven? Esa parte de atrás Del pescadito Del pez Ahí está Acá lo até Lo pegué Con silicón Y lo até Y aquí Más así ¿Ven? El tamaño Que ustedes Que quieran Y eso Bueno Y resultó En Por supuesto Más grande Un tamaño Más grande Yo no he medido Gente Veo esa Ese En ese Vamos a ver Cuanto mide Porque eso No lo había medido Hasta Ahí Hasta Donde lo uní Mide 18 19 En total Hasta la colita 24 24 cm Y acá Ver a ver 12 11 y medio De altura Y de largo Digamos así 24 Ahí 18 19 18 Y medio 19 Aquí Aquí ¿Tá gente? Y le damos la forma Del pececito Y vamos a trabajar Ahora Yo Lo voy a Vamos a dejarlo Por acá Si ustedes ven Mientras Mientras Trabajo Vamos A tejer Gente Para eso Es necesario O no Hay gente Que no utiliza La aguja Danera Hay otros Que sí Eso va Del gusto De cada uno Y voy a empezar A tejer Ah Gente Ese acá Yo Primero Le Di la forma A esa parte Acá Y después Tejí No me gustó Del resultado ¿Ven? A mí no me gusta Ese resultado Ese tejido Entonces Ahora No voy a dar La forma Voy a tejer Primero Y después Darle la forma Eso les quería decir Vamos A tejer Ahora Hacer Las escamas Del pez Voy a usar Acá Voy a hacer Meio Como tipo Un salmón Rosado Voy a Usar Esos colores Esos gestos De lana Para cubrir El aro Acá Yo utilicé Esas dos lanas Una bordó Y una Rosadita Tirando al lilas ¿Ven? Ahí cubrí Toda el alambre Y Después También Ah no Eso después Les cuento Y para tejer Voy a utilizar Esa rosadita Porque Queda bien Con esos colores ¿Verdad? Lo quiero hacer Bien distinto Uno del otro No quiero repetir Y vamos a tejer Gente de esa manera Con punto tradicional Vamos a tejer El pececito Yo sigo Finalizo Porque vamos haciendo eso Que el punto tradicional Ustedes ya saben Lana en ese caso Para adelante Llevo para atrás La aguja Y adentro Del círculo Ese Formo Una especie De E Cursiva A ver Vamos a ver Aquí Más o menos Por aquí Una E cursiva ¿Ven? Y La Estiro bien Y armo el punto Y así vamos a hacer Arededor de todo El pececito Ya regreso Gente Acá estoy Finalizando Vamos a hacer Un puntito El último punto Lo voy a hacer Acá uno Al ladito Del otro Donde empecé Estoy tejiendo Con lana Estamos usando Restos de lana Que tenemos Por ahí A ver Voy a hacer Un nudito Acá Con la otra Punta Que quedó No voy a dar Toda la vuelta Alrededor del punto Simplemente Voy a dar Un nudito Aquí Y Vamos a seguir Tejiendo Gente La cola La dejo Para después Esa parte Acá De esa manera Al medio Vamos haciendo El mismo punto El punto Tradicional Gente Como se hace Ustedes ya saben La mayoría Ya sabe Los que no saben Yo igual Voy a dejar El video Que enseña Cómo hacer Pero es así Como lo estoy Haciendo Voy a Finalizar Cuenté Por finalizar El tejido Regreso Gente Retomo acá Para explicarles Algo Como no es redondo No es un aro Va a haber momentos En que vamos a Tener que Por ejemplo Saltar En lugar Tendría que Hacer el punto Aquí Pero yo no lo voy a hacer Ahí Porque quiero Empezar a darle Formato Entonces voy acá Y de hecho Voy a hacer Un punto Sobre ese Para rematar Lo que no se Me deslice Teniendo siempre Bien estiradito El hilo La arena En ese caso ¿Ve? Y ahí sigo acá Ahí salte Un puntito Y así vamos Haciendo acá Y acá Para poder cerrar Ese tejido No redondo Verdad Que no tejemos En círculo Entonces tenemos Que ir Viendo esa cuestión Gente Sigo tejiendo Y Al finalizar Acá todavía no Porque tengo Bastante espacio Pero vamos Contornando Tejiendo Y viendo Donde es que Tenemos que saltar Que Acá lo voy a hacer Normalmente Pero ya acá Yo voy a hacer En lugar de hacerlo Acá A ver Cómo queda Vamos a ver Cómo queda Vamos a probar Ah sí Sí Ese no Porque es grande Todavía tenemos Y vamos aquí Y aquí sí Voy a ir En contra Porque acá Es final De hilera Ven Acá empezamos Y acá estamos Finalizando La hilera Hago eso Siempre que finalizo Y sigo tejiendo Gente Al llegar Al final Del tejido Vuelvo Acordándome Después de saltar Algún punto Acuérdense Ustedes también Gente Acá estoy Ven Ya Casi Finalizando El tejido Casi 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 Ya tuve que agregar Un poco de lana Porque se me Quede corta Y voy adaptando Acá el punto A donde Me va llevando Porque ya Estamos al final Y nos voy a dejar Espacio Si ustedes Observan Ahí no hay Ningún espacio Siempre queda El centro Del atrapasueño ¿Verdad? Pero de esa vez No Ahí está De golpe Hacen silencio Los pajaritos No sé Si ustedes Mirá Ahora Ahora Hicieron silencio Ya Porque fueron Las dos Pejas Y se ve Que los asustan Cuando yo salgo Afuera También se me Gente Acá ya voy Uniendo ¿Ves? Ya estoy Uniendo Ahí Ya voy Acá está El centro Ya voy Tomando Acá Junto Vamos A ver Cómo No va A funcionar Para Uy Está quedando Meio Bueno Voy a tejer El punto Ahí junto Para O sea Tiene que Ese circo Tiene que Estar Acá Tengo Que Pasarlo Ahí El mismo Punto Solo Que Tomo Dos Dos Ahí Dos puntos Juntos De allá Y de acá De los dos lados Para Sejar Ve Ahí Hago El puntito Justo Donde Puse La Y ahí Está Y ahora Voy a Mandar El hilo Para Atrás La aguja Bueno Con el hilo La Lagana Yo siempre Digo Hilo Para Mí Todo Es hilo Pero No Me Olvido Y Ahí Está Acá Lo Voy A rematar Bien Y Terminamos El tejido Esa parte Yo la voy A tejer Después Gente Se teje De la De la misma Manera Que Esa Exactamente Igual Que Como Acabo De tejer Aquí Gente Dándole La Forma Donde Está Ahora Acabo Porque Es muy Cortito Voy A Poner Silicona Para Que No Se Me Ay No Veo Gente Acá No Ay Está Tapado Eso Voy A Poner Todo Todo Acá Como No Veo Ahí Está Vamos A rematar Bien Ese Final Acá En la Parte De Atrás Ahí No Tengo Para Limpiar Mis Los Dedos Tengo Tocción De Silicona Y Ahí Lo Voy A Dejar Un Jatito Y Voy A Buscar Las Otras Partes Gente De 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 Pececito Acá Gente Esas Alitas Acá Esas Aletas Basbatanas Se dice En portuguel Basbatanas No sé Cómo se dice En español No me acuerdo No busqué No google Así Que Yo Envuelto El Alambre Ve Galvanizado 20 Bien Finito Con La Lana O Bien Esas Dos Granitas Acá Es Para El Cuarto Y De Esa Manera Recubierto Y Ahora Voy A Cortar El Tamaño Más O Menos Que Tengo Por Aquí Aquel Me Sale Un Pocito Más Grande Así Que Voy A Cortar Para Almar Aplicar Las Alitas Antes Que Nada Gente Alitas Aletas Creo Que Por Ahí Va Más O Menos De Tamaño Assim Ahí No Corta Pero Tengo Que Cortar También Con La Tijerita Voy A Cortar Varios Así Y Ya Regreso Para Aplicarlo Gente Estoy Trabajando Por Aquí Aplicando Vamos Aplicar Esa Ese Alambrito Ahí Está Lo Aplico Ahí Para Separar La Cabecita Del Cuerpo Ahí Ven Ahí Está Esa Parte Sería A Ver Ahí Y Vamos Por Aquí Acá Abajo Vamos A Cortar Corta El Alambre Y También La Lana ¿Verdad? Por Eso Hay Que Usa Esas Dos Lejamentas Y A Paz Se Me Está Como Lo Lo Cubría Antes Se Me Va Vamos Por Acá Vamos A Aplicar La Silicona Linda Amada Y Adorada Ahí Ahí Está De Esa Manera Lo Aplico Y Voy A Aplicar También Ay Ay Mi Dedo Opa Me Pinche Bueno Ay Voy A Resolver Eso Pues Me Va A Empezar A Sangrar El Dedo Acá Y Voy A Pegar Esa Partecita Acá También Voy A A Aplicar Todas Esas Partes Gente Y Ya Regreso Bueno Gente Ahí Ya Resolvimos El Problema Del Pinchazo Acá Estoy Aplicando Esas Aletitas Esa Parte Voy A A Firmar Bien Con Como se Sama Con Silicona Después Me Quiero Pinchar Más El Alambre Fino Tiene Eso Por Ahí Es Más Fácil Para Moldearlo Para Darle Forma Pero Me Traicionerito El Señorito Ahí Está Gente Ven Y Después Voy A Pegar Con La Silicona Acá Voy A Tejer Acá Y Hacer La Otra Alita Acá Y En La Parte Dos Vamos A ver Toda La Parte Del Adorno De Abajo Y La Aplicación De Los Pececitos Gente Entonces Será Hasta El Próximo Video Que Sigan Bien Vá Enseguidita Hoy mismo Los voy A Gravar Chau Chau Suscríbanse Suscríban Y Participen Chau Chau